¡Que no, que no, Marta! ¡Que yo no puedo! Yo no puedo desayunar y esperar toda la mañana sin picotear algo hasta la hora de la comida. ¡Me muero de hambre! ¿Ese es tu caso? Pues hoy te traigo un desayuno que te va a dejar blindada contra el hambre. Y sí, lleno de nutrientes y de todo lo que necesitas para sentirte y verte bien. ¡Empezamos! Si ese es tu caso, si tú eres una de las que me ha escrito, ya sea en Facebook, en Instagram, aquí, en algún vídeo de YouTube, y me dices que te es imposible pasar toda la jornada de la mañana sin picotear algo, pero que te gustaría poder hacerlo, porque sabes que para que tu metabolismo funcione bien es mucho más conveniente no estar haciendo tantas comidas, hoy te traigo el desayuno perfecto para ti, salvo que, claro está, seas alérgica al yogur o no te guste, porque el yogur es uno de sus componentes. Es un desayuno sencillo, muy rico y que, como te digo, te va a mantener saciada, blindada contra el hambre. Algunas me decís, es que Marta, tú comes muy poquito. De acuerdo, de acuerdo, mis cantidades debo reconocer que son pequeñas, pero no lo son porque yo me obligue a que lo sean, sino que desde que cambié mi forma de alimentarme, desde que añadí las grasas buenas con las que lo siento, soy tan pesada en cada vídeo, desde que añadí esas grasas, tengo menos hambre y tengo más energía. Esa ecuación para mí ha sido como mágica porque me ha cambiado la vida. Yo antes no sólo tenía necesidad de estar comiendo cada tres horas, dos horas y media, tres horas, sino que estaba permanentemente cansada. Llegaba a las seis de la tarde y ya mis ojeras rozaban el suelo. No podía hacer todas las cosas que quería. Y ahora empiezo muy temprano por las mañanas y termino bastante tarde por la noche y tengo energía para hacer todas las cosas que quiero, tanto a nivel profesional como personal, como de tiempo libre. Entonces, chicas, por eso es por lo que insisto tanto con la importancia de las grasas buenas en la alimentación y como los desayunos sé que algunas se os complican, por eso he querido traeros hoy un desayuno. Podéis dejarlo preparado desde la noche anterior en un tupper para llevaroslo a la oficina porque alguna me ha dicho que cuando llega a trabajar baja a la cafetería del trabajo y acaba comiéndose un croissant, un sándwich, cosas que no desearía comer, pero que no tiene mucha más opción. Empezamos ya mismo con la preparación. Ingredientes. Necesitarás yogur natural sin ningún tipo de endulzante griego o tipo griego. Si no encuentras este yogur, lo que necesitas es un yogur natural entero. Este punto es importante porque si lo compras desnatado no tendrás las grasas que te blindan contra el hambre. Vas a necesitar también un plátano, frambuesas que pueden ser frescas o congeladas, semillas de chía, harina de coco y unos pistachos. Como sé que me preguntaréis si podéis sustituir la harina de coco por alguna otra cosa, en todo caso harina de almendra os podría servir, pero no va a resultar tan saciante. La clave aquí, como ya puedes imaginar, son las grasas. La preparación no puede ser más sencilla. Se trata de partir el plátano en rodajitas y añadir el resto de los ingredientes. Unas cuantas frambuesas. Estas, como tienen muy poquito azúcar, muy pocos carbohidratos, que es lo que yo siempre cuento a la hora de no engordar, puedes añadirlas libremente, las que te apetezcan. Como veis yo he puesto unas frambuesas congeladas porque me gusta mucho el toque como de helado, de postre que da. Sin embargo, si vas a preparar este desayuno la noche anterior, te recomiendo que las frambuesas sean frescas. Añadirás unas dos cucharadas sopedas de la harina de coco. Como ves yo ya la añado a ojo porque tengo más o menos tomada la medida. Unas cuantas semillas de chía, decoras con unos pistachos. Es importante que no estén salados porque te van a cambiar mucho el sabor del desayuno. El yogur. Sería una tarrinita de yogur si la compras en tarrinas individuales y si no, el equivalente más o menos a una taza. Puedes dejarlo sin revolver, que queda mucho más bonito, pero yo aquí he querido mezclarlo para que veas que queda al final con una consistencia espesa porque la harina de coco le da espesor. No te saltes la harina de coco, no te saltes ninguno de los pasos. Si los pistachos no te gustan y quieres sustituirlos por algún otro fruto seco, puede ser. Recuerda que los cacahuetes no son fruto seco. Es importante que dejes reposar al menos un poquito este desayuno para que las semillas de chía empiecen a hidratarse. Sin embargo, no es necesario hidratarlas la noche anterior porque una vez en tu estómago se irán hidratando. Y la magia que tienen las semillas de chía es que además de que son muy ricas en omega 3, que es muy importante para nuestra salud, es una de las grasas buenas que te mantienen saciada. La magia que tienen estas semillitas es que multiplican su tamaño cuando se hidratan, con lo cual te dan una sensación de saciedad importante. Un consejo si vas a preparar tu desayuno la noche anterior es que cortes primero el plátano y le eches unas gotitas de limón para que no se ponga oscuro. Tan solo unas gotitas porque si no te va a cambiar el sabor del desayuno. Muchas gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy. Sabéis que en los comentarios podéis pedirme cualquier tema que queráis que toque en el canal. Besitos mis diosas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!